De este torneo del fútbol en el festival de festivales han salido muchos jugadores para la selección Colombia, tanto de mayores como para las selecciones sub-20 y demás. Pues bien, se prepara la selección Colombia sub-20 que va a Chile al torneo suramericano y a buscar cupo para un mundial. La selección Colombia sub-20 está en Bogotá ultimando detalles para lo que será su participación en el suramericano de la categoría. Que se realizará en suelo chileno. Al interior del plantel, el ánimo está por las nubes a la espera del pitazo inicial en el país austral. Los ánimos están arriba, esta selección está motivada 100% porque cada uno de los jugadores tiene un sueño de jugar un suramericano. Cada jugador está acá para dar el máximo, dar el 100%. Claro, y llegarán a la ciudad de Rancagua en el centro de Chile 100% preparados. Los ánimos, donde los espera una temperatura de aproximadamente 30 grados centígrados. Lo del clima sabemos que iba a jugar, va a ser calor, por eso el último microciclo fue en Barranquilla. Creo que esta selección está adaptada para jugar en cualquier tipo de circunstancia. Los dirigidos por el profe Arturo Reyes ya tienen la mente puesta en Venezuela, su primer rival en el certamen suramericano. Sabemos que es una selección muy difícil que viene trabajando desde hace tiempo juntas, pero sabemos que este equipo está para grandes cosas. Las cualidades de cada uno de mis compañeros son muy grandes, desde el portero hasta el delantero. Este partido de la selección Colombia Sub-20 será el próximo jueves a las 3 y 10 de la tarde, hora Colombia. En Bogotá soy Daniel Muñoz Arias, Teleantioquia Noticias.